llegó el momento del mano a mano que quedaron ahorita empate vamos a ver ahora quién gana en la muralla y tengo por ahí a juan juan buenas noches ahí está juan vamos a ver por con por quién va juan force por su deli o por stefan y juan cómo estás juan quítale el mundo papá está bien mi parita estoy bien todo bien juan de qué pueblo tú eres papá de peñuelas de peñuelas mira juan a quien tú le vas que juegue por ti papá a stefan y oa su deli a quien tú le vas ok stefan y tú vas por juan está bien ok pero el juan queda de por ahí porque tengo a virgen en la otra línea tengo a virgen por ahí virgen buenas noches virgen buenas noches buenas noches virgen buenas noches de qué pueblo eres de mayagüez pues mira te toca ahora con su deli si su deli gana tú te llevas 200 dólares para mayagüez está bien bien y información bien importante chequea si estás pegado con la aplicación de la lotería electrónica puedes escanear los boletos de la de los pegas juegos instantáneos kino loto plus revancha multiplicador y powerball y enterarte si estás pegado además puedes conocer en cuánto están los jackpots y encontrar los comercios más cercanos baja la gratis y juega para que te pegues bueno yo tengo la muralla recuerden chicas la que tumbe la bandeja con bolas de playa perdió su participante los 200 dólares así que en este juego lo que tratamos es ellas tienen que tumbar uno a la vez un bloque a la vez pero la que tumbe la bandeja se cae esa bandeja perdió el participante preparado comenzamos con stefani comenzamos señores señores y hay 10 red a la lucha libre viene a rayos bueno están buscando ahí estamos el día después de la última muralla vamos a ver quién gana hoy peñuelas versus mayagüez son 200 gracias lotería electrónica ahí está viene ahí está su deli viene vamos arriba hoy o quién será el ganador señoras y señores será juan por stefani o virgen por su deli vamos a ver ay 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 suave era dale suave no la tumba todavía ok vamos a ver vamos a ver virgen dile algo su deli virgen ay 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 vamos a ver 200 dólares en juego cuidado cuidado 200 dólares en juego vamos a ver stefani dándole duro, vamos a ver Sudeli, viene la que tumbe la bandeja su participante en su casa pierde así que, mire Stephanie habló por Juan Virgen, habló por Sudeli Sudeli habló por Virgen vamos a ver, se pone peligrosa la cosa, vamos a ver, está peligrosa la muralla, ahí va ahí va la que tumbe la bandeja perdió, vamos a ver ya se está moviendo mira que mamey, mira que mamey mira que mamey ahí está, dale Sudeli cuidado con la jeep de Campolol cuidado con la jeep, no me la guayes ahí está vamos a ver, ahí está Sudeli buscando la agüerita Sudeli ahí está buscando la agüerita Sudeli Stephanie viene, mira oh 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 esto está ahora por cabeza, está ajá 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 ahora sí señores y señores se pone peligrosa la cosa en la muralla vamos a ver vamos a ver vamos a ver oh 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 200 dólares para Juan por Stephanie o para Virgen por Sudeli vamos a ver está por caerse está por caerse ay 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 ahí está le toca a Sudeli viene Virgen está peligrando vamos a ver está peligrando ya está por caerse ya está por caerse a quien usted le va en su casa a Sudeli o Stephanie vamos a ver a quien usted le va ay está con la técnica vamos a ver ay 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 suéltale Stephanie viene suéltale suéltale Stephanie dale vamos está asustada está asustada está asustada vámonos chicas ahí está viene vamos arriba anda anda ahí está dándole velocidad a Sudeli viene toma ahí está viene dale Sudeli viene se está acabando se está acabando esto se está acabando se cae se cae se cae tambaleó Stephanie dale esto está por acabar yo creo que se va se va se va se va Stephanie está asustada dale Stephanie dale mira que llega el domo del dinero ay 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 oh 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 dale un honrón dale un honrón dale un honrón como si fuera un bate ay 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 dale Stephanie duro como un bate dale un honrón mira que empiezan las elecciones vámonos vámonos también también se fue se fue está viva viene hoy está viva ¡Dale, Sudeli! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Esto se acabó! ¡Esto se acabó! ¡Esto se acabó! Sudeli, le tienes que dar al tuyo, el que le diste. Esas son las reglas, tú sabes. ¡Esto se acabó! Mire, esa es la tuya. Esa es la tuya. ¡Ganó Juan con Estefany! ¡Eso! ¡Tome a Juan ahí, Juan! ¡Ganaste los 200 dólares con Estefany! ¡Felicidades, Juan! ¡Felicidades! Mira, Juan, está bien contento. Juan, qué chévere. Gracias, Juan, por ver nuestro programa, por auspiciarnos. ¡Juan, te llevaste 200! ¡Eso! Vamos a una pausa, vengo rápido, este Puerto Rico gana. ¡Vamos allá! A continuación, continuamos con mi primer carro, no te lo pierdas. ¡Felicidades, Juan! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Juan! ¡Felicidades!